Para mi mamita que me quitan mi pompón ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Hoy estoy en casa de Omay Porque he necesitado mucha ayuda con este vídeo Que viene siendo que me toque El vídeo anterior, hace dos días Dije que si queréis que hiciste juegos de niños chicos Y estas cosas Y la dijisteis que sí Dijisteis sí Yo dije vale Hoy venimos a festear el Chuchelandia ¡Bien! Así que, allá vamos Esto es un juego extra brinado Sí, en verdad ya lo he abierto ¡Oh, qué bien las instrucciones! Tenemos aquí un pequeño mante de plastiquete barato del chino yo voy a hacer lo posible con lo que tiene dentro de la caja he decidido hacer golosina de cola tienen los moldes que viene pues yo que es que de hueso de fresa de dulcín moldes estanco más cosas esto que me dirás tu fama guau que es esto mi idea no tengo ni idea este artilugio no viene lo que está confundido y será el rollo de una barba que se pone así una barba un poco culona tiene como una pequeña coctelera que aquí viene para hacer las formas de las chuches lo que me he quedado un poco flipando es que vienen chuches y tú dirás por qué yo te diré por qué porque yo tampoco los tengo por supuesto vienen ya pues las bolsitas este es de cola que es el que vamos a gustar viene también de plátano de fresa de cola de cola de fresa y de cola o sea no viene ninguna que mucha variedad no viene aquí prepara la gelatina según las instrucciones del fabricante vale cuáles son las instrucciones del fabricante no lo entiendo igual si quieres te puedes estar conmigo aquí me van a leer las instrucciones que no he hecho todavía realmente recomiendan que tú no dejes las bolsitas al aire porque se endurecen pero no la he sacado imagínate tiene de las manos ya nos lo pasamos por el porro también de la coctelera que coctelera ahhh claro lo que hemos dicho antes 25 mililitros usando las cucharadas 25 mililitros y yo 100 45 mililitros de agua 40 mililitros de agua sí y tú qué día pone 40 vale es que el moned Forefoods debeät ABS Lincoln si lo hace es un mínimo de 20 minutos iiii jajajaja abu 20 7 0 20 0 0 0 10 nunca jamás he hecho esto en la vida no se como se hace esto me recuerda el sábado a ver homma tu puedes venga éste es el cerebro ¿vale? Ahora lo voy a coger como el hígado eso es un huevo frito Tu se que eres tu mirador frito Que bien Hala, graba detalles estos que tu haces o mai Ah, ah que bien Joder que bien Me lo estoy pasando haciendo esta mierda Vale, ok Lo voy a hacer todos ya Una hora 20 minutos Una hora, una hora 20 Nada, esto es la nevera 15 minutos, 4 horas No, no for you, no for me Ok, follow me to the kitchen Ok, I'll follow you I'll follow I'll follow you Parece una procesión Ayy Uy, me habéis pillado, me encanta hacer chuches O mai, tienes que beber un poco vacía No soy pobre ni nada de eso Acuérdate de que está aquí, eh Que estas chuches O mai, son puto mías las chuches Que yo te voy a coger alguna, o mai Te la corto 20 minutos más tarde No me lo mía Es que como ha pasado media hora Entra mucho sol Entonces me consume la vista Y tengo la ISO del ojo Como a 1200 cuando la tengo que ir a 100 Ha salido esto, vale Vale, está, ha cojao la costa Bien Esto no está léxico ¡Oh! El huevo A ver, ay que seguro había salido Oye, a ver, la forma Lo voy a probar, vale A ver Fuera coña está bueno Oye, fuera coña está la Coca-Cola Su queso de naranja Sería un poco raro Porque no hemos vertido naranja Hemos echado Coca-Cola Que mai, funciona Te lo juro, eh ¡Funciona! Así que, podéis dar like si os ha gustado Me podéis dejar en los comentarios Si queréis otro vídeo Analizando otro producto Que lo más seguro es que haya Y el siguiente sea hoy Quilicefa o el magia va a hablar Me podéis dejar en los comentarios Cuál quiere el primero Te podéis suscribir al canal Puedes ver muchas cosas Tienes todo lo que hago abajo Tienes un montón Tienes un montón de cosas tengo Y que nosotros nos vemos Hoy es miércoles Nos vemos este domingo Hasta entonces ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Si tú la intermaricarme! ¡Adiós! ¡Adiós!